Ya llegó al límite del descaro esta máscara que portaba Movimiento Ciudadano, que cada vez más se acerca a mostrarse como en realidad son, cuando actúan exactamente igual a los panistas. Esa actitud de llevarle la contra al gobierno de la Cuarta Transformación absolutamente a todo, sin tener argumentos válidos, sin aportar tampoco realmente absolutamente nada bueno para el pueblo mexicano. No cabe duda que todos estos ya están en un solo costal, en un solo saco que el pueblo fácilmente puede mandar al basurero de la historia. ¿Por qué? Porque está claro, todos están cortados con la misma tijera, todos tienen hilos que penden de una sola mano salinista. Pues le puso una muy buena y elegante tunda Félix Salgado Macedonio a Dante Delgado. Mientras este sacaba a flote el arrabal que trae, que le sale, pues estos que no se cansaron de denostar a Salgado Macedonio hoy les dio cátedra precisamente a propios y extraños. Pero pues, ¿qué ha hecho Movimiento Ciudadano de Bueno por el Pueblo? ¿Un Enrique Alfaro? ¿Samuel García? Este junior, el llamado gobernatore de Nuevo León, sacó las uñas, está dando de mucho de qué hablar y no solamente por sus impresentables amistades, no, porque se quiere adueñar del Estado de Nuevo León, no solamente gobernar, va a ser capaz de todo hasta de cambiar la Constitución. ¿Qué pensará en estos momentos la gente que votó por Samuel García ahí en Nuevo León? Amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Mi nombre es Ceci Villalpando y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque qué berrinche hizo Dante Delgado aquí exigiendo que según no iban a permitir que le arrebaten la representación en la comisión permanente que les corresponde a esta bancada, bancada naranja. Y pues aquí Dante Delgado, muy fúrico, decía, exigimos que esté ahí a proporción la bancada naranja. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le está negando el derecho constitucional a Movimiento Ciudadano para representar en el órgano que hoy vamos a elegir a la representación legítima que corresponde a nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Están utilizando instrumentos de perversión política, de componenda política para excluir a Movimiento Ciudadano. Y lo quiero decir con todas sus palabras, los acuerdos a los que lastimosamente ha llegado en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, con quienes dicen que iban a llegar al Congreso para hacer oposición y distribuirse espacios y ambos polos ven con preocupación lo que está construyendo Movimiento Ciudadano. ¡Oy, lo! Ay, bueno, pues bueno, así las cosas aquí, pues el toro, hay toro, el gobernador, el gobernador. No, 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 el que le quitaron esa posibilidad de ser gobernador gracias al INE, pues ahí está Evelyn Salgado Macedonio sacando la casta. Decía Sonny, en el Senado hay toro. El senador Dante Delgado le gritoneó a Félix Salgado y este le dice, serénese, porque por eso dan estas cosas, ya no está tan chiquito, cálmese. Después de haber acusado precisamente a este senador de Movimiento Ciudadano de la traición que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ya saben que luego todos se consideran ya de izquierda, más obradoristas que el propio presidente. ¿No salió X González también a decir que él era de izquierda? Como si de veras tuviera la autoridad moral para hacerlo. No la tiene, no tiene la autoridad moral. Ustedes se robaron el águila de su partido movimiento, le robaron el águila al movimiento de regeneración nacional. Se quedaron con el águila. Son abusivos y no tienen memoria. orden, orden. Y quieren más. Félix, permítame, senador. Félix, permítame. Yo le recomiendo que se serene porque por eso dan los infartos, cálmese. No está tan chiquito. Ya está grande, relájese, tranquilícese, por favor, no se ponga así. Vamos a debatir. ¿Cuál es su inconformidad? ¿Cuál es su inconformidad? De que no le dan lo que quiere. Tranquilícese, no golpee eso porque es sagrado. Es nuestro centro de trabajo. Tranquilo, Dante, delgado, tranquilízate. Orden en la sala, senador Dante. Nada más se va a hacer lo que establece la ley, ¿no? Y los demás atrás pitorreándose de Dante delgado, ¿verdad? Qué feo. Senador Dante delgado, permita continuar al orador. Ni sus gritos, ni sus ademanes nos van a convencer. No les toca más que lo que les corresponde y lo que dice la ley. Y punto, ¿no? Yo sé que usted no tiene un pelo de tonto, señor senador. Pero mire, no nos venga a sorprender. No venga aquí a hacerse el mesías. Hasta del grupo independiente, que también quiere ser tomado como un grupo parlamentario. Aquí está el reglamento. Aquí está claramente. ¿Cómo van a ser grupos parlamentarios si no tienen partido? Son un grupo plural sin partido. Pero no son un grupo parlamentario. Por lo tanto, tampoco. Ahí está, pues, parte de estas declaraciones al respecto del senador. Los comentarios que no se hacen esperar a través de estas benditas redes sociales. Dice, Naika, la arrastrada que le dio Félix Salgado a Dante delgado simplemente fue magistral. Dice, Side, me encantó la tunda que le dio Félix a Dante delgado. Se va a hacer lo que dice la ley, no lo que ustedes digan. ¿En qué artículo? En el artículo cero de Dante. Viva López Obrador fuera los traidores sublime. La intervención de Félix Salgado Macedonio. Y en esta entrevista que publica Liliana, pues, se realizó el pasado 13 de diciembre en un estacionamiento ahí de la Cámara de Diputados. Fernández Noroña desmontaba las mentiras y tergiversaciones de los paneaguados y de Movimiento Ciudadano que hoy vemos, pues, están cortaditos con la misma tijera. ¿El tema es necesario tratarlo en privado? ¿Qué es lo que no podemos saber? El fiscal general de la República vino a una reunión de trabajo. Y nadie cuestionó que tuviéramos una reunión de trabajo. Bueno, ahí se entiende que es un tema de seguridad, ¿no? No, no, este también lo es. Este también lo es. Pero nosotros, a ver, Acción Nacional quería que se metiera en el Consejo General de Salud y dar el tema del manejo de la variante, que yo digo que es el mismo. ¿No? Y yo propuse que mejor viniera a una reunión de trabajo para que le entráramos más a fondo. Era una reunión de trabajo. ¿Quieren público? Pues va a ser público. ¿Comparesencia? Sí, así es. ¿Pero ya no sería por este año, por el otro? Pues yo veo difícil que sea de aquí al miércoles, ¿verdad? Pero sí, va a haber una comparecencia pública. No tenemos ningún problema, hombre, en asumir de cara a la Nación las posiciones que tenemos sobre el tema. Oiga, ¿por qué dejar fuera a MC de la permanencia? No, no, va a estar Movimiento Ciudadano en la permanencia. Pero ya se acusaron. De acuerdo a la lista dicen que MC y PRD están fuera. Es falso. A PRD le va a dar un espacio Acción Nacional, ¿no? ¿Tal? Al PT, por ejemplo, le va a dar un espacio Moreno. Y uno le va a dar otro. Y Movimiento Ciudadano está representado en el Senado. No hay ninguna fuerza política. Ahí está, pues, parte de estas declaraciones donde efectivamente, pues, queda al descubierto una vez más, pues, cómo están cortados estos, pues, estos personajes, estos paneaguados, como les dice el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ahora, en torno a Movimiento Ciudadano es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que dice que va por una nueva constitución para un nuevo Nuevo León. Dice que partirá de premisa que si no hay riqueza no hay nada que repartir y que se escuche hasta el centro del país. Estos que siguen con su discurso de que en el norte trabajan más denostando al sur de nuestro país, sigue Samuel García con esta cuestión y ahí podemos ver de fondo, pues, su nuevo eslogan con la nueva constitución, su lona ahí, mejor dicho, donde, pues, quiere meter mano también para reformar leyes y demás. Aquí dicen en los comentarios, dice lo mismo que dice el mañosote de Enrique Alfaro, estos panazis naranjas salieron más ambiciosos y corruptos que los prianistas. Aquí dice cuando esté enfrente de Obrador le van a temblar las piernas mínimo y sí es que así pasaba, por ejemplo, con Enrique Alfaro, miembra bucones a espaldas del presidente, ya lo tienen ahí de frente y ahora sí no, lo que diga el presidente, estamos para colaborar, estamos para trabajar por el bien de los ciudadanos y demás, ¿no? Aquí dicen, pues, terrible, este maño gober ya trae la escuelita de Enrique Alfaro, ya nada más le falta ponerse a practicar. Pero, amigos, como siempre, su comentario es el más importante, déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo haber llegado conmigo hasta este momento del video. Los invito también a suscribirse, a dejar su comentario sobre este tema. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo también muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y, pues, ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en el siguiente video.